Una posición de respeto, lógicamente eso no lo creemos igual de otras instituciones políticas. ¿Usted cree que la Junta Central Electoral puede apuntar? ¿Usted apoyaría que los partidos que incurren en estas violaciones al pacto sean amonestados por la Junta? Seguro porque eso está en la ley también. Todo el que incurre en violación fragante, que sea de acusaciones que más bien sean ofensas. Ahora, denuncias, las denuncias siempre en campañas políticas, si son responsables, tienen que hacerse como lo hacemos nosotros. Pero de una denuncia a faltar ya en la manera personal, yo creo que hay una diferencia. Gracias, gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Han sido estas también las consideraciones del candidato presidencial del Partido Dominicano por el cambio de Eduardo de Treya en torno a la rúbrica de este pacto. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.